El cese al fuego bilateral y temporal con el ELN será entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024. El decreto indica que la suspensión de operaciones militares y objetivos policiales ofensivos se hará sin afectar el cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional. El cese al fuego entre el ELN y las fuerzas militares permite un parte de tranquilidad para la población rural y civil. A partir del decreto 11.17 del 5 de julio de 2023, el gobierno nacional protege a los negociadores que están en la mesa de negociación en La Habana del ELN. ¿Qué pasa allí? Este es el inicio o el plan piloto para el 3 de agosto, que en realidad inicia el cese al fuego, se dé las condiciones necesarias y se den todos los tópicos de responsabilidad militar, de responsabilidad civil, para seguir adelante con el proceso de paz. Durante el cese al fuego, si alguna de las partes incumple el pacto, se romperían los diálogos de paz. Se rompen los diálogos, hasta aquí llega la negociación con el ELN y se activan de nuevo las órdenes de captura, las órdenes de captura nacional e internacional. Si hay personas que tienen pedido de extradición, se activará esto de nuevo y quedará el ELN muy mal parado, porque no tendrá credibilidad. El Ministerio de Defensa Nacional decretó el cese al fuego bilateral entre el ELN y la Fuerza Pública entre el 3 de agosto y el 29 de enero del 2024. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!